Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que hoy me encuentro en Polloca, que se encuentra ubicado a 30 minutos desde la ciudad de Cajamarca. Esa es la ruta que vamos hacia la Encañada y también a Celendín. Está celebrando su fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario. Y nosotros venimos a cubrir un poco sobre su feria agropecuaria artesanal que hay en su estadio. Ahorita nos encontramos, miren, nos encontramos en su plaza de armas. Ahorita su piletita, la gente. Ustedes saben que para estas fiestas patronales aprovechan para hacer su negocio, para vender. Y vemos por acá la caña de azúcar, la miel y el guarapo. Recuerdan que hace poco nomás pasó la festividad de Baños del Inca, del Huanchaco. Y por acá están también nuestros amigos vendiendo la deliciosa caña de azúcar. E infaltable también, amigos, los juegos para los niños. Los niños, ustedes saben que en todas las ferias, los niños son los que más se divierten. Y ahí están, ¿no? Las clásicas mesitas, los saltarines, los carritos, por ahí. Así que, amigos, nosotros vamos a conversar con los ganaderos y también con algunos stands. Acompáñenme. Como podemos observar, amigos, hay distintos stands de la población de acá. Incluso han venido estudiantes, como vemos, a presentar sus ideas innovadoras. Han venido señoras también que se dedican al arte textil, a mostrar algunos de sus productos. Pero lo favorito de acá, de todas las ferias, es, amigos, la ganadería. Este concurso, amigos, donde toda la gente trae sus mejores ejemplares para competir en este concurso. Tienen sus vaquitas, sus terneritas de distintas razas. Hemos conversado ya con algunos ganaderos, y no son de acá, vienen de distintos sitios. Vienen de Convallo, de Namora, vienen incluso de Otusco, Baños del Inca. Ustedes saben, amigos, que la pasión por estos concursos es ilimitado, pues, ¿no? A ellos les encanta. Doña María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Qué dice la fiesta? Acá está por la fiesta. ¿Está bailando ya todavía o no? No todavía. Ahorita tenemos que bailar, ¿eh? Cuénteme, Doña María, ¿qué ha traído a exponer a la feria? He traído buchales, ponchos, fresadas. ¿Los ponchitos, diga? Sí. ¿De qué son? ¿Qué materiales? Es de lana de oveja. ¿Lana de oveja? Sí. A ver, muéstrame, muéstrame. Y explíqueme cómo usted, cuál es el trabajo. Sí. Esto primerito lo tresquilamos al carnero. Al carnerito, ¿no? Lo hacemos la peluca. Sí. Es un corte de pelo. Sí, después lo lavamos, después lo hilamos, después lo tejemos en callua. ¿A callua? Sí, en callua. ¿A callua, pero así se pone en su cintura o tiene máquina? Con chongo, callua, pues. Ay, 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 claro, claro. Todo artesanal, ¿no? Sí, todo, todo. Y suavecito, ¿ah? Sí. Y después comenzamos a batanarlo. ¿Qué es batanar? Es sobarlo, pues. Sobarlo. Sí, sobarlo. Ya. En una batea. Ya. Y de allí tendremos que teñirlo. Lo tiñe. Sí. ¿Y que utiliza esto tintes artificiales o con alguna hierba? Es con una hierba que se llama yoque. ¿Con alguna hierba? Sí, pero es yoque. Ya. ¿Pero qué es eso? ¿Un arbusto, una planta, una hoja? Sí, es una planta. Una plantita. Sí, una planta. Sí. ¿Y ese le da el color a este? Eso solo da la color. Alilina no, solo eso nomás. ¿Alilina no? No. Ya, listo. ¿Y de ahí? ¿Qué viene? De ahí los rebetes. ¿Este cómo se llama? Los bordecitos. Ribete. ¿El ribete? Sí, el ribete. También. Eso. Tienes que comprar el ribete, el hilo y rebetearlo. Ajá. Ahí va con la máquina, ¿no? Con la máquina, sí. Ahora sí, precio. Precio, precio del ponchito. Este vale 400. ¿400 soles? Sí, 400. Un precio considerable para el trabajo, ¿no? Sí. Es trabajoso. ¿Cuánto tiempo demora en realizarlo? Este demora tres meses. ¿Tres meses de trabajo? Sí. Sí. Entonces, está bien el precio. Sí. ¿Y a mucha gente que sí? ¿Sí le compra? Sí. Claro. Sí. ¿Y para andar carnavales? He visto que... Sí, para que se divierta con la guitarra. Cuando llueve ya no se moja. En las lluvias, diga. Sí. Todo el mundo para ahí con los ponchitos, ¿no? Y este no pasa en las lluvias, ¿no? No. Ahí está. ¿Qué más ha traído? Cuénteme, a ver. Sí, traído por esas frazadas acá. A ver, esa frazada, esa frazada está interesante. Esta de acá. Sí. ¿También es con lana de...? Sí, es lana de carnero también. De carnero. Sí. ¿Cuánto tiempo demora usted en realizar esa frazadita? También así demoro. Este como así, más grueso, dos meses. ¿Dos meses? Sí. ¿Costo, costo? ¿Cuánto es el precio? ¿Cuánto lo vende para llevar una frazada? Doscientos. ¿Doscientos soles? ¿De cuántas plazas es? De dos. De dos plazas, ¿no? Sí. ¿Ya ha traído bastantes ponchos, no? Sí. Ahí está. Sí. Listo, Zenita. Felicitarlo, ¿eh? El trabajo que está haciendo, de verdad. Muy bueno, muy bonito. ¿Has traído todas las prendas que ha traído? Sí. Así es. Mi amiga Fabiola, miren. Una vestida muy hermosa, ella siempre con ese sombrero que le caracteriza. Y la encontramos acá en la feria de Polloque, vendiendo sus chales. ¿Qué tal, Zenita? ¿Cómo está? Acá biencito nomás estamos en la feria. Acá en la fiesta ya, diga. La fiesta. Faltando un día la fiesta. Diga. ¿Cómo lo celebra usted la fiestita? Bien. Cantando, bailando. Bailando, diga. Comiendo. Nos dimitemos tomando la cerveza. Así es. Bien, muy bien. Así se tiene que celebrar. Y me voy con la sorpresa de que está vendiendo acá su chalecito. Ah, sí, mi chalecito. Cuénteme, cuénteme, ¿cómo lo fabrica usted? Esto primero, lo lavamos la lana y ahí lo hilamos. Y ahí lo tejemos en telar. Y ahí lo preparamos. Y ahí lo bordo con la lana del mismo carnero. ¿Esto no es esto con...? Con el telar. No, este lo hago con mis manos. ¿No es con coloré, colorar, penado? No, 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 esta es lana de carnero negro. Todo es carnero, es original, no está teñido. Uy, 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 diga. ¿Es esto trabajoso entonces? Sí, trabajoso, para prepararlo así, para que quede lindo, es muy trabajoso. ¿Desde conseguir la lana? Desde conseguir la lana, los carneros lo criamos también. ¿Usted tiene sus carneritos también? Sí, tengo carneros criados. Pero esa trasquila también, pues, esto, al año creo, ¿no? Sí, al año, a la vez, a los dos años, para que salgan así los chales lindos. Cuénteme, ¿cuál es el precio de este chalecito que tengo aquí en mis manos? 700. ¿700 soles? ¡Wow! Pero vale la pena, diga. Sí, claro. Uno porque es trabajoso, como usted me dice, y otro porque sí abriga o no abriga. Sí, abriga, pues, son bien bonitos. Acá tengo otro. Ahí está. También es de carnero blanco, el de ese es de original. Uy, pero este está más suavecito que eso. Sí, más suavecito. Más esto, más... ¿cómo se llama? No sea tan grueso. Ah, no, no. Más fino, diga. Sí, más finito, sí. ¡Wow! ¿Y este qué precio tiene? Este cuesta 500. ¿500 soles? 500. ¿Y cuánto tiempo demora usted en fabricarlo su... Este chale para prepararlo tres meses. ¿Tres meses? Tres meses. ¡Wow! Sí, para bordarlo y lálo, de ahí, prepararlo, y de ahí, para podernos tapar tres meses. Tres meses, diga. Pero en las jalcas esto usa bastante la gente, ¿no? Sí, yo estoy solo de... Estos, solo chales de estos, no de comprarlos, porque a veces hasta trae enfermedad, solo de los que criamos y con esto hacemos y no. ¿Usted mismo lo hace? Sí, sí, a mi gusto y lo hago. ¿Con su diseño también acá? ¿Dibuja, no sé, un loro? Sí, sí, porque acá hay también de uno. Ah, ya, ¿ese es otro diseño, diga? Sí, sí, otro diseño. Ahí está, otro diseño. ¿Y este no es alérgico o nada? No, no, no es alérgico. ¿Para los bebitos normal? No, para nosotros también no es alérgico. ¿Y cómo se usa? A ver, póngase su chalecito. Ah, ya. Ahí está. Me tapa así. Ahí está. Sí, se tapan, ¿no? Sí. Ahí está. Claro. Muy bien. Listo, señorita, un gusto conversar con ustedes, ¿verdad? Felicitarle por el trabajo. Muchísimas gracias, gracias por considerarme. Muchísimas gracias. También encontramos innovaciones, ¿ah? Y de parte de acá, de los colegiales de Polioc. Me encuentro acá con mis amigas que me van a explicar un poco sobre lo que han traído a exponer esta vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy agradecida y muy orgullosa de estar el día de hoy aquí exponiendo en esta fe ya tan importante de nuestro pueblo, el Rosario de Polioc. Claro, yo sorprendido. Por ejemplo, el año pasado yo les dije esto, prepararon el helado de Oca. Buenazo, ¿ah? Buenazo. Que se hizo un buen video también. Coméntame, ¿esta vez qué han traído? En esta oportunidad hemos traído gomitas a base de miel de ave. Tienen la finalidad de aprovechar recursos que contamos en nuestra zona. Especialmente en lo que es el caserío Elmán. Estas gomitas, aparte de ser agradables, también actúan como antigripalos y también son muy saludables para nuestra salud, para mantenernos bien. Coméntame, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo ustedes han desarrollado este producto? Nicole, cuéntame, cuéntame, ¿cómo es el proceso de elaboración de estas gomitas? Bueno, el proceso para obtener la elaboración de estas gomitas, primeramente es cuando utilizamos los siguientes ingredientes, que es la glucosa, ácido cítrico, miel principalmente, bueno, si quieres darle color a algunas frutas, si quieres darle sabor a cada gomita también. Como primer paso, en un bol, colocar el colapis con una cierta cantidad de agua. Mientras esto se va generando, en una olla vamos colocando lo que es la glucosa y la miel, mientras tenga una cierta cantidad de grados para mezclarle con el colapis. Una vez eso, trituramos el colapis, que se había formado como una gelatina. Una vez mezclada, podemos colocar ácido cítrico y la fruta que ha servido el saborizante también. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a dar el control de calidad. ¿Sí? Nada que envidiar a las gomitas que nos venden en las tiendas, ¿no? Sí. Y sobre todo queso artesanal, hechos por ustedes mismos. Sí. Se siente bastante la miel de abeja. Sí. Ustedes saben, amigos, que la miel de abeja es un alimento milenario que puede durar miles y miles de años y no se hace nada, ¿no? Es el alimento, todo eso es todo. Muy, muy reconocido por tener bastantes propiedades medicinales incluso, ¿no? Felicidades, chicos, ¿sabes? ¿Verdad? Felicitarles por ese emprendimiento. Micaela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué han traído esta vez a exponer? El producto son galletas de quinoa, las cuales están preparadas con el objetivo de promocionar un producto que se da en nuestra comunidad y también a dar a conocer las fortalezas que tiene la quinoa. Como bien sabemos, hay diferente clase de galletas, las cuales están hechas a base de harina de trigo o cualquier otras cosas, ¿no? Y lo que estamos buscando ahora es dar un producto que sea nutritivo, saludable y que nos ayude también a nuestro sistema, ¿no? Bueno, las galletas están preparadas también con quinoa, coco rallado, más que todo. Y la preparación son... Primero tenemos que licuarle o moler la quinoa para que se haga como harina, ¿no? Luego se tiene que mezclar con una pizca de sal. Ese le tiene que poner aceite, esencia de vainilla, solo para que le dé sabor. Y huevo. Se le bate todo y luego se le mezcla. Claro, felicitarte de verdad por esta innovación, porque la quinoa es un alimento también andino. ¿Se da acá en Polloca? Sí, estamos tratando de que... ¿Ustedes siembran? ¿Se siembra acá el quinoa normal? Sí, se siembra acá. Claro. Listo, amiga. Felicitarte entonces por tu emprendimiento. Muchas gracias. Encontramos también estos postres deliciosos, amigos, preparados por mi amigo Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Lo que podemos observar es un producto elaborado por nosotros. Lo que contiene, estamos viendo que es fresa, contiene crema chantilly y galleta Oreo. Y también le estamos agregando adicionalmente que es el yogur de vainilla. El yogur. Sí, y como podemos ver, la fresa la hemos adquirido por un medio. Claro, ¿la fresa también produce acá en Polloca? ¿Hay productores? Por ahora no. Creo que tiene una época, un tiempo para que se produzca acá. Listo. Yo estoy seguro que te va a ir bien en este emprendimiento. Sí, muy bien. Muchas gracias. Yo siembro fresa, así que yo te voy a vender la fresa. Ya, te voy a contactar, ¿ah? Todas las semanas cosechamos. Ya, claro. Claro, la fresa, tú sabes que es un alimento muy delicioso, muy cotizado también, ¿no? Sí, claro. Mucha gente lo prefiere. Justamente estaba por Bambamarca y me decían que lo cosechan cada semana o diario o algo así. Todas las semanas, sí. Todas las semanas, sí. Claro, exacto. Sí, justamente. Listo, amigo. Felicitaciones entonces por su acompañamiento. Me encontré con mi amiga Rubí, acá en Polloca. Va a participar también en el concurso de Raza Bronsuís. Y acá está su criadora, ¿ah? Quien lo mantiene así, bonita, gordita, completamente bella. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Sí, amigo, Rubí. Un gusto de encontrarnos a los demás, de que es un sacrificio tenerla en nuestra ganadería. Como profesionales estamos dando la cara por nuestra zona, ¿no? A veces es un sacrificio, más que todo hay que echarle ganas en el trabajo, ya que ahorita por la escasez de pastos solamente es mantener su gasto demasiado. Ese es un factor muy importante ahorita, ¿no? La escasez del agua, que no está lloviendo. Y la gente, las pecuarias, por ejemplo, que yo he visitado, empieza a vender su ganado, ¿no? Por falta de alimento. Así es, amigo. Por eso, mientras por la escasez de alimentos, uno sufre por la crianza, ¿no? Para tener esta calidad de animales, es muy sacrificado. Hay que saber mantenerlo. Pero a pesar de las adversidades, ¿lo cuidas bonito? No, sí. Sabes, el mismo trabajo es sacrificio, ¿no? A veces, de repente, nosotros, para tener estos animales, hay que tener mucha creatividad y, más que todo, dedicación a los animales. Ah, sí. Coméntame un poco sobre rubí. Coméntame, ¿es de acá, natural? ¿Has traído de otro lado? No, no. Esta es... La genética viene naciendo justamente como yo, soteinista, también estamos mejorando la ganadería. Exacto. A nosotros nos gusta mejorar, empezado de abajo, pero ya hoy, poco a poco, mejorando la ganadería. ¿Hombre Ivana? Esta tiene un año, siete meses. Justamente, fue inseminada hace ocho días. ¿Hombre Ivana? Y para la estatura, un poquito, por la que está la contextura, es por el alimento, ¿no? Que estuviera en otras carnes, ¿no? Exacto. Claro, claro. ¿El objetivo principal de esta es cárnica o lechera? Leche, leche. Lechera. Ahora, la empresa, quien sea, de acá es otro, el propósito es leche. Leche y carne también, ¿no? Pero mayormente es leche, menos, la producción, ¿no? Y que tienes experiencia, más o menos, ya cuando ya llega a su punto máximo, ¿cuánto es su producción de leche? ¿Hasta cuánto puede llegar? Los primeros partos me llegan hasta 20 litros, 20, 22 litros. Y en segundo, tercer parto me llegan 25, 26, hasta 28 litros. Pero todo depende del alimento. La alimentación. Si no le das alimento, por más animales que tengas, bueno, ¿qué tipo de alimento acostumbras, Arleto? Tenemos lo que es el regras, lo que es tipo cajamarquino y su concentrado. Infaltable, ¿no? Es infaltable, ¿por qué? Porque si no, los animales de alta genética necesitan ese ayudo. Ah, sí. Sin esto no podemos criar y ahora. Ah, sí. Cuéntame, para finalizar, amigo, ¿precio de este ejemplar que tú tienes? 10 mil soles. 10 mil soles. 10 mil soles. ¿Precio considerable? Sí, 10 mil soles. Creo que está la aldora, es decir, por, a veces lo vendemos así por el tema de escasez de pastos, porque si no, tú sabes, uno de los mejores animales que vende a esa feria y lo vas a vender. Exacto. Y alguien que esté interesado, sí lo puedo vender, no hay problema. Así es. No hay problema. Listo, mi amigo, felicitaciones entonces por el trabajo que estás realizando. Y cómo no conversar con mi amiga Jaime, un importante ganadero también. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Robert? Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué dice la fiesta? Por acá viniendo a estar polio, Robert. Así es, coméntame, te veo en varias ferias a ti. Coméntame, ¿qué ejemplares has traído esta vez? Esta vez hemos traído, fíjate, solo brownfish, flake big y holstein. La holstein, ¿no? Esta lo veo que ya, esta va a ocupar un puesto. Esta va a entrar en categoría cuatro dientes lactación. Cuatro dientes lactación, claro, hermosa, hermosa, hermosa. Ella es su primer concurso. ¿Su primer concurso? Sí, primer concurso. Pero tienes una gran posibilidad de ganar ahí. Ojalá, Dios lo quiera. Sí, sí, sí. Después viene esta, viene en categoría seis dientes, gracias a brownfish, seis dientes, lactación. Tal vez, ojalá, que esta es mi carta. También. Claro, todas las que has traído son muy, muy, muy hermosas. Sí, ahí estamos. Después he traído una holstein también. Esta holstein está hermosa también. Esta holstein, el bebito tiene siete meses. Siete mesitos. Está descansando todavía. Todavía no entra. Aquí hemos traído, mirá, una ternera de dos mesitos, hija de Gailu. Ya. De una de nuestras vacas buenas. Dos mesitos, va a entrar en categoría dientes de leche menor. Claro, está bonita, ahí están así calándolo, vea. Sí, lo están preparando ya para ahorita, va a entrar a la pista. Ahí está, claro. Después he traído una vaca de cuatro dientes holstein. Ahí está, vea. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, bien trabajada? Esta holstein viene con otro colorcito, ¿no? Sí. ¿Por qué viene ese color? Este es holstein rojo. Lo que pasa es de una holstein negra y blanca y en primera fase. Ajá. Sí. ¿Y cuál es su producción de leche de esta de carne? De esta está ahorita con 19 litros por día. 19 litros por día. 19 litros por día. Wow, está muy, muy hermosa, ¿no? Sí, esta es tiernita, es primer parto. Tiernita, muy tiernita. ¿El cuidado que les das a tus ganados? No, yo por los animales doy la vida. Ahí está. Yo prefiero mis animales primero, después yo. Así es, ¿no? Que coman ellos primero. Sí. Después hemos traído Flavik, pero no entra el ajustamiento ya, pero hemos traído para que se exhiba. Claro. Estas Flavik son esto más esto... Carne. Su prioridad para carne, ¿no? Y tomas carne. Ah, sí. Cuéntame, ¿y el precio de estas Flavik? Estas están con un promedio de 10 mil soles por ahí. 10 mil soles. Sí, son vaquillonas. Muy hermosas, ¿no? ¿En qué parte tú lo tienes esto? Estoy en Convallo, en Convallo. En Convallo, en el caserío, en el anexo Triunfo Alijadero. Ahí está, ¿no? Sí, ahí vivimos nosotros. Listo, amigo Jaime. Muchas gracias, Robert. Conversar contigo siempre es un placer. Listo, ya estamos en pista. Listo, mucho suerte.